Llorando Tu llanto deja ya Sonríele a mi amor Olvida esos rumores Y cree, cree en mí Son rumores Son rumores, rumores, rumores No, 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 no Que no, 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 no No me llores, no creen en la gente, mamacita, dolores, rumores, no me llores, mamá, porque nada es diferente, nuestro amor sigue lo mismo, son mentiras de la gente, no caigas en esos abismos, son rumores. La gente se pasa comentando de mi proceder, y dicen que estoy por ahí con otro querer, que son rumores, son rumores, son rumores, son rumores, que no, 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 no llores. Mira que la gente es mala, hablando dicen horrores, y al complicarse tu mente, nos causarán sinsabores. Son rumores, son rumores, son rumores, rumores, no llores, no me llores, mamita, no llores, no llores, en mi jardín te traigo un ramo bonito de flores, para que sepas que eres la mamita rica de mis amores. Son rumores, pero rumores, 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 no me llores, mamá, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Me dicen que te dicen que ya no te quiero a ti, que estoy con otra negrona, ponchando por ahí, son mentiras de la gente, que a todos nos quieren mal, y te van a hacer sufrir, te van a hacer llorar, llorar, rumores, 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 hablanuría de la gente, puro rumores, no me llores más, no me llores más, que te voy a poner a gozar, te voy a poner a bailar, mamá. Sabe que soy un negrino buena gente, lo que pasa es que soy loba, boy. Son rumores, puro rumores, 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 rumores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!